Hola, hoy quiero resolver un primer problema sobre el tema de movimiento de proyectiles. Un problema que he seleccionado del libro de Resnick del volumen 1 del capítulo concerniente a movimiento bidimensional donde viene este tema. Bien, voy a leer el texto como viene en el libro y luego lo resolvemos aquí. Lo que el problema dice es, un proyectil se dispara horizontalmente desde un cañón ubicado a 45.0 metros sobre un plano horizontal. Eso es una altura. Entonces, Y es igual a 45.0 metros. Quiero señalar que el libro no trae este diagrama. Ese diagrama lo he hecho yo para ayudar a explicar el problema. Entonces, tenemos algún dispositivo o algo que está a 45 metros o un montículo que está a 45 metros sobre el nivel del suelo. Y desde ahí se dispara un proyectil horizontalmente que va a describir un movimiento de este tipo. Bien, luego dice, se dispara con una velocidad en la boca del cañón de 250 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial es 250 metros por segundo. Y aquí de una vez es importante el siguiente dato. Como el proyectil dice el problema, que se dispara horizontalmente, eso quiere decir que toda esa velocidad es una velocidad inicial en X. Y no hay velocidad inicial en Y. Inicialmente, todo el movimiento es horizontalmente. Por tanto, aquí lo que tenemos es un movimiento de salida horizontal. Y en el eje vertical tendremos velocidad inicial Y, o sea, un movimiento completamente de caída libre. Luego dice, nos pregunta, ¿cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire? Esa es la primera pregunta. Sale el proyectil, ¿cuánto tiempo tarda hasta que llega a este punto X? En la pregunta B nos dice, ¿a qué distancia horizontal golpea el suelo? Es decir, nos está pidiendo esa X que tenemos ahí. Y en la pregunta C nos dice, ¿cuál es la magnitud de la componente vertical de su velocidad al golpear el suelo? O sea, en la parte C nos pide la V sub Y, o sea, la velocidad final en Y, pero la componente vertical de esa velocidad solamente. La magnitud de la componente vertical de su velocidad al golpear el suelo. Bien, no nos está pidiendo la velocidad horizontal porque la velocidad horizontal es la misma. Recordemos que cuando nosotros tenemos un movimiento en el proyectil, ese movimiento en el proyectil es una combinación de dos movimientos. Uno horizontal que es rectilíneo uniforme y uno vertical que es rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la parte horizontal no nos pide nada porque la velocidad no va a cambiar. Y la parte vertical nos pide la magnitud de la componente de la velocidad vertical, o sea, la V sub Y. Bien, vamos a resolver el problema entonces. Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en el aire? Con los datos que nosotros tenemos aquí, una manera de hacerlo es con la parte vertical. Nosotros sabemos que el movimiento vertical aquí es un movimiento netamente de caída libre, porque la velocidad inicial en Y es cero, porque el disparo sale horizontalmente. Entonces, en caída libre, la altura se calcula como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Justamente yo tengo la altura y la gravedad es una constante, pues puedo calcular el tiempo. Ese es el tiempo que tarda en bajar, pero es el mismo tiempo que tarda en ir hasta acá o recorrer esta distancia, porque todo lo hace al mismo tiempo. O sea, ese es el tiempo que tarda en el aire. Entonces, de aquí es muy sencillo, que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de dos veces la altura sobre la gravedad. En este caso, la altura que tenemos es 45 por 2, lo voy a poner directamente ya, da 90 entre 9.81, que es la gravedad, y hallamos esa raíz que está ahí. Entonces, tenemos 90 entre 9.81, y eso le vamos a hallar la raíz, y ese tiempo es de 3.03 segundos. Digamos, 3 segundos si queremos, redondeando. Entonces, el tiempo es 3.0 segundos. Ya tenemos resuelta la parte A. Ahora me piden cuál es la distancia horizontal que recorre justo para llegar a golpear el suelo, o sea, esta X que tenemos ahí. Bueno, en la parte B, la X, nosotros sabemos que el movimiento horizontal es rectilíneo uniforme. Entonces, la X es la velocidad inicial en X por el tiempo. El tiempo es el mismo, y tengo la velocidad inicial, que son 250, pues lo puedo hacer directamente. Tengo 250 por 3.0, y esos son 750 metros. Entonces, ya tenemos aquí el resultado de la parte B. Golpea el suelo a 750 metros desde la base donde ha iniciado el movimiento. Y bien, en la parte C, lo que nos pide es cuál es la magnitud, no nos piden la dirección, la magnitud de la velocidad vertical justo al golpear el suelo. O sea, nos piden B sub Y. Recordemos que el movimiento vertical es un movimiento uniformemente acelerado, en este caso de caída libre. Nosotros tenemos una fórmula que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad o la aceleración por el tiempo. En este caso, estoy hallando la velocidad final, o sea, B sub Y. Esta velocidad inicial en Y es cero, no tenemos velocidad inicial en Y, y esto es simplemente la gravedad por el tiempo. Por tanto, esto es 9.81 por el tiempo que tarda en el aire, que es lo mismo, que es 3.0, y cuando nosotros hacemos eso, 9.81 por 3, eso nos da 29.4 metros por segundo, en este caso. Y esa es la magnitud de la velocidad con la que golpea el suelo. Y ahí está resuelto el problema. Un problema que no es complejo, pero que es un problema muy típico del uso de movimiento de proyectiles, en el caso en el que el proyectil es lanzado de manera horizontal. Es decir, que toda su velocidad está justamente en la dirección X, no hay velocidad en Y. Bien, espero pues, que si llevas esta materia de mecánica o física 1, este problema te sea de utilidad, porque este es un tema que hay que ver justamente de manera obligatoria en esa materia. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y a que me sigas en mi canal, y puedas así suscribirte y recibir las notificaciones sobre otros problemas, sobre este mismo tema de movimiento de proyectiles, que irán apareciendo en mi canal de YouTube. Y así puedas seguir esos problemas y muchos otros relacionados a otros temas de física y matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!